oa toda la serie de vídeos en cualquier la esquina darle like a los vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre a la campana de aplicaciones si os interesa que se envía notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las reuniones donde os puedes unir para las ritas que hacemos cada semana no importa también en la parte de explorar si no estáis todavía en la comunidad y unidos simplemente dándole a este botón por último también tenemos una ritva en la que estamos sorteando ahora mismo un campeón de nivel máximo significa que darían bastantes criptos cada día así que si queréis apuntaros podéis ver aquí y entonces por 5.000 criptos y la posibilidad de ganar muchos más están hasta 500 cada día luego mientras cargáis porque sacan ciudad comentando este como ya sabéis siempre si viene tratamos la semana y entonces no vamos a hacer mucho como hicimos los mites de 3 en el día semanal entonces tenemos bastantes puntos de rebaja pero no los vamos a gastar porque ya hemos conseguido más o menos todas las recompensas que queríamos del evento de cumpleaños de zinc y entonces con esto lo que haremos es simplemente hacer las invocaciones legendarias que nos quedan por hacer haremos una forjita y poco más bien como ya sabéis siempre en el modo versus conseguimos todos los corazones posibles esta semana tenemos los 100 de legendario brillante y todo eso lo voy a enseñar en un momento por las que tengo las guías para los corazones la forma de sacar digamos las maneras más fácil esos corazones aquí tenemos 100 mascotas de legendario brillante con 50 por ciento de color y mascotas con un 5 por ciento color aquí hemos llegado a 50 no llegaremos a 100 realmente esta semana y aquí estamos también en 20 y es bastante difícil que lleguemos a 50 que tenemos de 200 lo que haremos entonces también comienza la semana los 400 huevos de el tocados y los 100 huevos del conecta 2 pues como se comentaba antes vamos a hacer en un momento las invocaciones legendarias hemos cogido las gratis y allá que estamos con las últimas 14 estas y tenemos la forja también los del bote de la buena suerte y tenemos la forja de nivel 10 10 estrellas que la gastaremos en la facción meme en la facción meme yo siempre cojo sacerdotes y tenemos que ir a lo que no tengamos es el mismo y un artefacto malo bueno no se puede hacer mucho como siempre esto nos lleva más cerca a las tres estrellas de color blanco y ahora como podéis ver aquí tenemos aquí 11 estrellas, 11 estrellas 10, 11 estrellas, luego aquí tenemos 2, 3, 4 ya podemos hacer otro dentro de poco, eso se mirará aquí en mejorar y lo podríamos mirar, como veis todavía nos falta uno para que sea posible bueno en verdad nos faltan 2 el que está más cerca es este de aquí la facción de naturaleza también nos faltan 2, pero ahora mismo todavía no me ha interesado hacer las fojas simplemente pues iremos haciendo fojas con tranquilidad y tirando para adelante con todo esto voy a ver aquí que están todas ya casi al límite entonces quedaría hacer una cosa más y 5 más de 9 porque ya tenemos aquí los de 8 pero esto lo haremos dentro de 4 semanas cuando vuelva a estar el evento raro de mejoras antes de acabar el vídeo muy importante acordaos que quedan aquí el evento este de aquí como os he comentado para el héroe de nivel 1 con esto nos veremos en el siguiente vídeo vamos a ver vamos a ver